Mientras exista la situación de desempleo masivo, esta diputación seguirá destinando todos los recursos posibles a desarrollar planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos. Así, ya les adelanto que el lunes daré instrucciones a los servicios de la corporación para poner en marcha una ampliación del presupuesto destinado al plan de empleo por importe de 3 millones de euros, que sumados a los 11 millones que ya se están ejecutando, supondrá que este año 2015 se destinarán por la institución 14 millones de euros. Vamos a impulsar una línea nueva de actuación y para ello vamos a realizar una convocatoria de ayudas dotadas con 500.000 euros para paliar la situación de pobreza energética de familias con menores a su cargo. En colaboración con nuestra universidad y con el sector empresarial de la provincia, propongo poner en marcha un programa para recuperar y retener talento y ponerlo a disposición del desarrollo y el progreso de nuestra tierra. Señoras y señores diputados del Grupo Popular, les propongo un gran acuerdo contra la corrupción y en favor de la transparencia en esta institución. Y, si les parece, podemos hacerlo extensivo también al resto de los ayuntamientos de la provincia, donde el PSOE y el PP están representados. Un acuerdo que contemple, entre otras medidas, la publicidad de las declaraciones de bienes, actividades, renta y patrimonio de los 27 diputados, así como su declaración del IRPF. El compromiso de suspender de inmediato en sus funciones a todos los electos que resulten imputados por corrupción política. Publicar, respetando la Ley de Protección de Datos, los nombres de las empresas proveedoras de bienes y servicios a esta institución. Crear una comisión de control y seguimiento de la contratación pública, a la vez que damos publicidad a todos los procesos de contratación desde su origen. Adherirse al Código de Buen Gobierno de la FED y aprobar un reglamento de buen gobierno que regule de manera precisa todos los aspectos referidos al Código Ético, retribuciones e incompatibilidades. Nos proponemos aprobar, y para ello también buscaremos el consenso con el Grupo Popular, un reglamento de participación ciudadana que regule, entre otros aspectos, el derecho a la participación de los ciudadanos en nuestra Diputación, los sistemas de información ciudadana y calidad de los servicios, la protección de los derechos ciudadanos y los órganos de participación de ámbito provincial. Junto con este reglamento de participación pondremos en marcha también un portal de Gobierno abierto. Queremos rendir cuentas de manera permanente ante la ciudadanía, a la vez que proporcionamos información sobre la gestión y los planes de actuación de la Diputación.